Bueno, en este proceso de modernización que vive la Alcaldía Distrital de Cartagena, porque el distrito se moderniza, queremos entablar estos diálogos con los distintos actores, no solo del país, sino del mundo, que se han modernizado y que tienen algo significativo para enseñarnos y, por supuesto, es todo el interés de la Administración de Salvemos juntos a Cartagena a tomar todas estas experiencias y nutrir el proceso de modernización que se está viviendo. En esta ocasión queremos hablar de un tema que para esta Administración en particular es bastante importante y relevante por todo lo que ha significado la cooperación internacional para la ciudad de Cartagena en este último año y medio. Entonces, sin más, le voy a presentar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos a Jonathan Ballesteros Salazar. Él es el director de Relaciones Locales e Internacionales de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín. También tenemos con nosotros a Robert Bula Flores. Él es profesional junior de la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín. Y, por supuesto, aquí en la ciudad de Cartagena tenemos a nuestra querida Ana María González, dándoles la bienvenida y los buenos días. Y entremos en materia entonces. Jonathan, sabemos que tienes COVID en este momento, que te agradecemos inmensamente estar participando en este espacio. Y rápidamente queremos que nos des alguna introducción de lo que ha significado este proceso para Medellín como ciudad. Paola, y a todos, muchas gracias. Es un placer acompañarlos el día de hoy en estas conversaciones. Es parte de la misionalidad que nos asiste hoy como agencia territorial, prestar una acción de cooperación también con nuestros pares, con nuestros territorios. Y eso define también una de las esencias más importantes de la ciudad de Medellín y de esta agencia como su articuladora internacional. Medellín ha logrado los últimos años ser un oferente de cooperación. No solo estamos viéndonos como actor de gestión de cooperación para que los recursos, para que la cooperación técnica llegue al territorio, sino que hoy entendemos que la ciudad de Medellín ha llevado unos procesos exitosos a lo largo de las últimas décadas, sumado en gran parte a un ejercicio de resiliencia colectiva, donde se ha transformado un discurso de ser la ciudad más violenta del mundo a ser una de las ciudades más innovadoras de Latinoamérica. En ese sentido, es un placer para nosotros y queda la puerta siempre abierta y lo reiteramos así en la primera conversación que tuvimos en un evento de Azocapitales, donde reiteramos toda la disposición de la ciudad de Medellín para abrir sus puertas y para colaborar con otros territorios y si parte de esa colaboración es contar nuestras experiencias, bienvenida sea. Yo quiero hacer una claridad importante para iniciar. Esta es una agencia, es la agencia de cooperación e inversión, digamos que eso es un síntoma distintivo, la agencia de cooperación e inversión de Medellín y el área metropolitana. Entonces, digamos, nuestro ADN está compuesto por tres acciones grandes, la atracción de inversión extranjera directa, gestión de cooperación internacional y oferta de cooperación dentro de los trabajos de cooperación sur-sur y cool-call y posicionamiento de la ciudad. Entonces, para nosotros participar aquí, sin duda, es de enorme gusto porque es parte de ese ADN, como les decía, y pues hoy nos acompaña como parte de esa muestra que es la agencia, que es una entidad que hoy cuenta con 60 personas, 18 años de experiencia, con una autonomía porque es una entidad que hace parte dentro de la gobernanza institucional. En Medellín nos movemos como un conglomerado institucional. Entonces, nosotros hacemos parte del conglomerado con autonomía. Tenemos una junta directiva donde coparticipa no solo la alcaldía, sino otras instituciones del conglomerado institucional. Y eso, de alguna forma, permite también una visión mucho más ambiciosa de lo que puede hacer un plan de desarrollo concreto, sino apuesta a continuar políticas públicas de la ciudad. Es decir, el ADN nuestro nos permite ver más allá del periodo al que seguramente los que somos de nivel directivo estamos sujetos, pero dentro de la vocación y la fuerza de la institución nos vamos más allá porque nosotros atendemos. Es una política pública internacionalización que respalda políticas públicas institucionales de la ciudad. Esta es una entidad, por lo menos, que dentro de la visión que tenemos en esta administración es muy amplia y por eso nos encontramos trabajando para Medellín personas de distintos lugares del país, incluso del mundo. Y pues me da mucho orgullo en esta conversación presentar a Robert Bula, que es un paisano de ustedes, que talento, eso es otra parte importante. Talento cartagenero. Talento cartagenero. Entonces, pues lo hemos incorporado y es parte de esa realidad que es esta agencia y que es parte de esa realidad cosmopolita que la administración quiere también tener porque es la única forma de realmente acertar en una apertura global y territorial y es tener personas que en el espectro geográfico, en el espectro mental, tengan visiones distintas. Entonces, para mí es un gusto, insisto, compartir aquí con ustedes y le doy el paso a Robert para que siga con la conversación y eventualmente podré estar participando y acompañando a Robert aquí a esta hora. Bueno, ¿no? Muchísimas gracias, Jonathan. Robert, bienvenido. Muchas gracias. No, para mí es un honor estar aquí. Gracias, Jonathan, por permitirme este espacio, darme la batuta en este espacio porque soy doblemente feliz de estar representando a Medellín, siendo cartagenero también porque esto de transmitirle esta experiencia a mi ciudad es el sueño. Es a lo que uno le apunta. No desconectarse de donde uno viene, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Robert Bula, nacido en Cartagena de Indias. Soy internacionalista de la Universidad del Rosario, maíster de la misma institución y, bueno, estoy trabajando en este momento para la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y con muchas ganas de poder compartir estas buenas prácticas con mi ciudad natal. Entonces, estoy abierto a las preguntas que tengan y con todo el gusto voy a transmitirles todo este conocimiento y toda esta experiencia que hacen de Medellín como una ciudad libre a nivel mundial, no solamente a nivel regional, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Esperando que Cartagena también lo sea. Claro que sí. Robert, bueno, primero que todo, cuéntanos la experiencia de la creación de esta Agencia de Cooperación e Inversión. ¿Cómo deciden crearla y cuál es el funcionamiento actual de ella? Claro. La Agencia nace en el 2002, precisamente entendiendo el contexto internacional, el sistema internacional en el que vivimos, en el cual somos interdependientes. No estamos aislados. Dependemos de otras ciudades, dependemos de otras gentes. Y nosotros en la ACI decimos que un proceso de internacionalización nace de hacer las preguntas adecuadas. ¿Qué necesita la ciudad? ¿Qué necesita la población? ¿Cómo hacemos para que tantas personas se tengan que movilizar? ¿Cómo hacemos para que la gente vive en bienestar económico, social? Entonces, al hacerse esas preguntas, surge la necesidad de precisamente ver cómo desde afuera podemos responder también a estas necesidades. Entonces, la ACI nace precisamente apostándole a eso, apostándole a la cooperación internacional como una de las formas para poder atender a la necesidad de la población, como dice Jonathan, que es cosmopolita. Entonces, la ACI nace con esa intención y a medida que empieza a dar resultados, empieza a captar capital de la comunidad internacional, de organismos multilaterales, de países y ciudades hermanas. Entonces, es donde surge la necesidad de ir más allá e incluir la inversión extranjera directa como uno de los frentes de trabajo de nuestra institución. Entonces, ya ahorita el 19 de junio cumplimos 19 años de estar creciendo, de estar siendo ese actor líder, no único, pero sí líder en ese conglomerado público encargado de la estrategia de internacionalización que permite precisamente que se fortalezca el tejido social y el tejido empresarial de la ciudad. Actualmente, nuestra organización habla mucho, nuestro organigrama habla mucho precisamente de cómo funcionamos. Digamos, esa primera dirección que nosotros llamamos a nivel interno nuestra central de inteligencia se llama la dirección de conocimiento, de gestión del conocimiento y la innovación. Ellos son estas personas dotados de las mejores herramientas tecnológicas, digitales, encargados de poder captar todo el entorno internacional. Porque es necesario eso, entender el contexto internacional para saber cuáles son las oportunidades que están disponibles para ser aprovechadas por la ciudad. Entonces, gracias a esta dirección de conocimiento e innovación, nosotros sabemos a dónde ir. Entendemos cuál es el entorno, entendemos cuáles son las necesidades, porque no solamente Medellín recibe ayuda de la cooperación y de la inversión extranjera directa, sino que también da, ofrece, cooperación e inversión. Porque esto es recibiendo y dando. Entonces, gracias a esta dirección que se empapa de lo que es el entorno y el contexto global, nosotros tenemos todo el conocimiento para saber cómo proceder, cómo avanzar, para precisamente poder captar esa cooperación y esa inversión que va a traer ese bienestar y ese desarrollo a Medellín y también cómo podemos ofrecerla. Entonces, esa primera dirección da paso precisamente a la dirección a la que el director Jonathan y yo pertenecemos, que es la dirección de relaciones locales e internacionales. Precisamente como líderes en este proceso de internacionalización, también manejamos las relaciones internacionales de la ciudad. No es sorpresa que esta pandemia solamente permitió evidenciar que las ciudades somos el actor principal en el manejo de las relaciones internacionales, porque entendemos precisamente de primera mano desde el gobierno local cuáles son las necesidades de la población y somos los que estamos en primera línea para atender las necesidades de la población. Según los últimos estudios, la pandemia impactó cuatro líneas temáticas principales. la gestión y la gobernanza. El medio ambiente, la movilidad, se me escapa el cuarto, y los impactos socioeconómicos. Precisamente, el más importante, porque el COVID ha sido llamado el virus de la desigualdad, porque agravó las diferencias estructurales que existen, las inequidades estructurales, las desigualdades estructurales que existen en todos los países latinoamericanos. Entonces, es ahí donde las ciudades no se quedan atrás en el manejo de las relaciones internacionales y es por eso que nosotros, los de la dirección de relaciones locales e internacionales, somos los primeros encargados de ir a crear esos puentes. con organismos multilaterales, con ciudades, con inversionistas, para poder precisamente responder a este impacto del contexto global, que en este caso está permeado por una pandemia que nos está afectando a todos. Posteriormente, viene, damos paso a la dirección de gestión de la cooperación y de la inversión, que es el equipo encargado de una vez se crean estos puentes, se crean estas alianzas estratégicas, se muestran los proyectos de Medellín hacia afuera, ellos son los encargados de lograr que toda esa burocracia, todos esos procesos se den por medio de procesos técnicos e intercambios técnicos, tanto de cooperación como de inversión. En ese momento, ellos son los que crean que el clima de inversión y el clima de recepción de capital de cooperación sea atractivo para el que quiera venir. Ellos son los encargados de que el inversionista no solamente piense en invertir en Medellín o que el aliado internacional la embajada quiera empezar un proyecto en Medellín, son los encargados de facilitar todo ese proceso para que se llegue de principio a fin en cuanto al desarrollo de la alianza estratégica. Y por último, no menos importante y posiblemente los que permiten que nuestro trabajo siga creciendo sería la dirección de comunicaciones que son los encargados precisamente de recopilar todo ese trabajo que hacemos y recopilar toda la experiencia de Medellín no solamente de la agencia sino de todas sus secretarías y todo el conglomerado público que participa de esta apuesta. Y esos son los encargados de posicionar a Medellín en el mundo porque si no se conoce a Medellín ¿cómo va a captar cooperación e inversión? Entonces, una vez con toda esa inteligencia y con todo ese trabajo humano y tecnológico que tenemos damos paso a esa difusión y esa diseminación de información sobre por qué Medellín es un lugar ideal no solamente para vivir sino para para cooperar y para invertir. Entonces, digamos, ese esquema general de cómo estamos organizados habla de ese éxito que hemos tenido por ya casi 20 años. Entonces, bueno, yo siento que Cartagena es una ciudad que tiene todo el potencial de replicar este modelo e incluso de perfeccionarlo porque en cuanto a posicionamiento Cartagena tiene mucha ayuda de esa historia que nos caracteriza y es por eso que espero que sé que están en el camino de seguir avanzando en ese proceso de internacionalización que le apunta a un desarrollo global sin descuidar la apuesta regional sin descuidar la apuesta local. Entonces, no sé si con eso respondo integralmente la pregunta. Muchas gracias. Yo quiero darle la palabra a Ana María que sé que quiere profundizar un poco más sobre el tema. Ah, bueno, Jonathan, Jonathan nos tiene la manito levantada adelante, Jonathan. No, yo quisiera complementar que también las instituciones se crean respondiendo a hechos concretos y pues a uno le gusta obviamente teorizar y dar también explicaciones tan novelísticas como las de las de Robert en este caso que obedecen pues a al discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Pero es innegable que Medellín hace este proceso por también una necesidad que era transformar su visión ante el mundo y de cómo lo ven en el mundo, ¿cierto? Yo les decía en la introducción que Medellín era considerado la ciudad más violenta del mundo. En diciembre del año 92 fueron asesinadas 480 personas en un solo mes, lo que equivale menos de lo que sucede hoy en un año en Medellín hoy con más población, ¿cierto? Entonces eso devela que Medellín estaba inmerso en un proceso muy difícil y que había que a partir de unos cambios y unos ejemplos empezar a transformar el mensaje. Entonces eso también justifica la necesidad de crear una institución de este tipo y también por una circunstancia que yo les he estado diciendo que es una es una ciudad con algunas complejidades adicionales y es que está rodeada de nueve municipios en área metropolitana. Entonces sumado a eso digamos había una necesidad de poner orden institucional al ejercicio de internacionalización que es el gran problema que afronta no afronta digamos que aquí aquí hay un paliativo que somos nosotros pero sin duda yo hablo con las oficinas de internacionalización y en todas aparece el mismo problema que todas las secretarías van por su cuenta a hacer su tema internacional ¿cierto? Entonces esta entidad con el músculo tan fuerte que tiene de nómina lo que hace es tratar de ser un instrumento coordinador de las acciones internacionales de todas las entidades porque genera un gran daño relacional una confusión en el sistema que ustedes tienen en una oficina piensan algo el alcalde les cree pero el secretario y su asesor se creen que también tienen su verdad revelada y se van y buscan y tocan las puertas de una embajada donde ustedes de pronto ya tienen un buen nivel de relacionamiento y generan un caos entonces el hecho de profesionalizar el ejercicio internacional también fue otra necesidad que orienta la creación de este tipo de entidades muchas gracias Jonathan súper valioso este apunte porque tú haces un pusiste un ejemplo del 92 pero nosotros tenemos un ejemplo de hace un mes tenemos 100 mil pobres más que el año pasado según el Daniel entonces las realidades de una ciudad a otra pues son muy complejas pero la nuestra es que somos una ciudad absolutamente desigual y en una condición de pobreza para la gran mayoría de nuestra población y eso pues nos obliga a repensarnos como gobierno y por supuesto como institucionalidad Ana te doy la palabra muchas gracias bueno a Jonathan muchísimas gracias por tu participación a pesar de estar incapacitado y te voy a dar una mala noticia Jonathan me presentaste a Robert y yo me lo voy a traer para acá o sea lo perdiste porque es cartagenero y lo necesitamos aquí para hacer la transferencia de capacidades es un gran hallazgo y espero efectivamente que podamos tener las las capacidades en un gobierno no muy distante para que un profesional como Robert se quede en su ciudad trabajando por ella sabiendo además lo que sabes y el potencial que tiene la ciudad para que tú apliques tus conocimientos entonces hagamos un buen trato aquí de cooperación exacto buenísimo déjelo un añito formarse más exacto no tengo problema mientras sale mientras sale la modernización ahí está Robert mientras sale la modernización tú tú te vas alistando para devolverte para Cartagena porque te necesitamos mucho bueno lo primero de verdad o sea todo lo que ustedes dicen a mí me parece muy pertinente sobre todo porque les voy a contar una cosita chiquita y es que en Cartagena el único espacio de internacionalización hoy es la asesoría de despacho que yo tengo que es una asesoría de despacho que cuenta con 11 funciones de las cuales cuatro son internacionales entonces ha sido la visión del alcalde la que me ha dado un equipo y yo más o menos he guiado mi equipo digamos yo los he estudiado muchísimo a ustedes he tomado todas las capacitaciones de Asocapital o sea de verdad soy muy fan del modelo y creo que es un modelo que de verdad le traería mucho valor a la ciudad de Cartagena y en ese sentido estamos trabajando con el tema de modernización entonces el primer paso y está en el plan de desarrollo y lo vamos a hacer este año es la formulación de nuestro primer plan de internacionalización sobre una hipótesis que es un poco extraña pero creo que es necesario decir y es que la internacionalización de Cartagena nunca ha sido estrategia es decir Cartagena es internacional por su ubicación geográfica pero nunca realmente hemos tomado el mando del proceso de internacionalización para pensar cómo le podría traer desarrollo a la ciudad y por eso también perpetúa la inequidad de la ciudad toda esta desigualdad toda esta falta de acceso a oportunidades de gran parte de la población de oportunidades de internacionalización tiene que ver con que efectivamente no hemos logrado como coger todo el poder que tiene lo internacional y repartirlo también por la ciudad y creo que ustedes han hecho eso muy muy bien entonces quería preguntarles que me hablaran un poquito del plan de internacionalización ya que nosotros estamos a portas de iniciar nuestro primer proceso de planeación participativa de la internacionalización para crear una primera estrategia que espero sea modesta pero efectiva que nos pueden contar de ese tema bueno el plan de internacionalización siempre está sujeto al contexto global precisamente en este momento nosotros nos soportamos de una producción de conocimiento que llamamos los informes de tendencia tanto para para la cooperación como para la inversión todos estos informes marcan lo mismo y es que precisamente el COVID creó unas nuevas necesidades a las que hay que responder no podemos seguir con la planeación convencional de otro contexto mundial entonces precisamente nuestro plan de internacionalización se ha adaptado a responder las necesidades que ha agravado el COVID por ejemplo en el caso de la inversión y de la fortaleza del tejido social y el tejido económico sabemos por ejemplo que el turismo no es no ha sido la industria mejor posicionada en este contexto es por eso que hemos tenido que transferir nuestros esfuerzos en impulsar aún más lo que dice nuestro plan de desarrollo porque al final impulsamos el plan de desarrollo el cuatrenio y es y es entender que tenemos que transferir los esfuerzos y diversificar la economía de Medellín a tal punto de que esas personas que se vieron agravadas por el impacto por ejemplo en el caso del turismo puedan adquirir habilidades globales digitales que les permitan poder defenderse económicamente en tiempos de crisis entonces nuestro plan de internacionalización tiene una visión territorial porque nosotros decimos que el trabajo de la ASI se ve justificado y se ve soportados por los resultados que presta a la misma ciudad nosotros por cada peso que cuesta la institución le devolvemos 7 7 7 en cooperación y casi 300 pesos en inversión a la ciudad entonces cuando uno contempla precisamente ese retorno es que nos damos cuenta que esa identificación de necesidades del conglomerado y precisamente ese entendimiento del contexto global nos permite que el plan de internacionalización se adapte para responder a necesidades inmediatas entonces ¿qué pasa con nuestro plan de internacionalización en este momento? está enfocado en fortalecer varios de los proyectos estratégicos que tiene la ciudad de hecho uno de nuestros fuertes en este momento por lo menos en cuanto al frente de inversión es que tenemos proyectos estratégicos que estamos mostrando en eventos internacionales y lo llamamos los por qué Medellín y es básicamente resumir y poner en bandeja de plata por qué Medellín es el lugar ideal para invertir por ejemplo entonces cuando uno presenta esos proyectos estratégicos del que muchas de las multinacionales más grandes quieren hacer parte y los presenta sabiendo dónde presentarlos sabiendo dónde es que están esos inversionistas interesados en este tipo de proyectos gracias a esa inteligencia que hace una de nuestras direcciones es que podemos seguir respondiendo a las necesidades adaptando el plan de internacionalización para responder esas necesidades inmediatas entonces para el fortalecimiento del plan de internacionalización yo creo que es necesario tener ese entendimiento local e internacional precisamente por medio de ese mapeo de actores de instituciones de gobiernos y de necesidades por supuesto no solamente en función de recibir sino también de ofrecer que es algo que a la final apoya también al posicionamiento de la ciudad es cierto lo que tú mencionabas sobre ese aumento de la pobreza según la Cepal se promedia que los países latinoamericanos retrocedimos en pobreza al menos unos 12 años y en pobreza extrema unos 20 con todo el dolor del alma sabemos que Cartagena nunca ha sido ajena al tema de la desigualdad y yo sé que esta alcaldía le está apuntando precisamente a responder esa necesidad y es por eso que es necesario o por lo menos lo que nosotros los invitamos a replicar del modelo sería entender ese entorno internacional y llevar esos proyectos estratégicos de ciudad precisamente como tú mencionas con intencionalidad con conciencia de que lo que se quiere es mover recursos de manera estratégica no solamente de manera reaccionaria sino también de manera estratégica entonces digamos que ese sería como ese primer ese primer ese primer paso esa primera avanzada que tiene que suceder para poder adaptar ese ese plan de internacionalización dado el contexto actual gracias Robert yo también quería preguntarte en estos momentos cuáles consideran ustedes que son los retos más importantes que tienen en el proceso de implementación de las políticas de internacionalización en la ciudad de Medellín liso bueno como lo mencionaba Jonathan yo creo que el desafío de instituciones como las nuestras las nuestras siempre es poder sobrevivir a los cambios de gobierno es tener un plan que sea constante en el tiempo que no dependa de una de un cambio de agenda desde el gobierno local eso yo creo que sería el desafío principal que hay que mapear para poder afrontar llegado el momento de que haya un cambio en el caso en el caso de Medellín afortunadamente hemos siempre redireccionado nuestros esfuerzos para cumplir con el plan de desarrollo sin abandonar ninguno de los proyectos que hemos que hemos empezado y que han continuado en el tiempo entonces yo creo que los desafíos más grandes en este momento es continuar dando los mismos resultados que hemos venido dando y que han permitido que la institución crezca a pesar de esa recesión que estamos sufriendo que no es ajena a ninguna institución gubernamental en el momento entonces ese sería ese desafío principal que estamos afrontando porque la idea es nunca bajar nuestros indicadores nunca uno nunca deja los indicadores que uno tiene que completar uno nunca los deja igual y menos los los disminuye siempre tienen que estar aumentando en este momento poder seguir respondiendo a las necesidades aumentando los indicadores que tenemos que alcanzar dadas las metas estratégicas planteadas yo digo que lo más importante es seguir diversificando las opciones tanto en materia de plan de relacionamiento es decir quienes van a ser esos nuevos aliados que sí están interesados y que sí están dispuestos y están en la capacidad de venir a Medellín y de poder aportar a esas necesidades entonces digamos que eso sería principalmente poder estar preparados para adaptar también ese plan de relacionamiento y ese y ese y ese alcance sin dejar de dar los resultados que hemos estado dando por casi 20 años Yo tengo una pregunta Ana y me voy a saltar un poco el libreto porque yo reviso mucho las redes sociales de Medellín y ahora con esto que estoy escuchando yo acabo de hacer como unos clips y es la pregunta que yo quería hacerles a ti y a Jonathan bueno sé que Jonathan no está hablando mucho pero ustedes determinan un poco hacen parte de esa implementación de estrategia de promoción de ciudad que se visibiliza en redes porque digamos por el momento que está viviendo Cartagena y la política de transparencia de nuestro alcalde y de nuestra administración nosotros tratamos de mostrar al máximo todo lo que sucede pero en cambio las redes de Medellín son muy estratégicas parece que fuera siempre como una postal parece que fuera siempre como venga a Medellín como vea todo lo lo maravilloso en cultura en tecnología en muchas cosas que ofrece Medellín ustedes tienen esa capacidad un poco de incidir o de determinar la estrategia de redes o de promoción de ciudad de comunicaciones que se realiza al interior de la alcaldía como tal bueno digamos que cada dependencia tiene su autonomía en cuanto al manejo de sus comunicaciones sin embargo precisamente gracias a pesar de que somos un ente descentralizado de la alcaldía gracias a las acciones estratégicas que promovemos a nivel internacional digamos que la alcaldía está completamente vinculada a esos procesos estratégicos a esos eventos estratégicos también entonces digamos que es orgánico es orgánico es decir si la ASI promueve una oportunidad de cooperación e inversión que trae un impacto a Medellín es casi que consecuente que se van a activar las redes de la alcaldía para demostrar ese trabajo que se está haciendo en articulación porque somos un conglomerado que está trabajando de manera interdependiente en todo momento entonces incluso cuando a pesar de que se tiene esa autonomía en el manejo de redes también existe algo importante que se ve en Medellín y que ojalá se pueda replicar en Cartagena y lo digo como cartagenero y es el hecho de que la sociedad está apropiada de sus proyectos de ciudad la sociedad está apropiada de sus proyectos estratégicos casi que cada medellínse es un embajador de su ciudad uno le pregunta a cualquier medellínse por el metro y te puede contar la historia del metro y tiene algo que se llama cultura metro que es un tema de pedagogía ciudadana que es de admirar entonces digamos que en esto del manejo de redes es consecuente que si alguien hace algo bien todos lo van a replicar porque todos hacemos parte del mismo conglomerado público y de la misma sociedad digamos que para responder tu pregunta si existe una incidencia quizás no de jerarquía porque nosotros no tenemos ningún tipo de control sobre las comunicaciones de la alcaldía pero es apenas consecuente que cuando hacemos algo que genere un impacto social la alcaldía algo tuvo que ver ahí algún solamente nuestro presupuesto nosotros nosotros tenemos el 0.13% del presupuesto del plan de desarrollo que es finalmente planeado por la alcaldía que es liderado por la alcaldía pues entonces somos a pesar de que no estamos coordinando en todo momento que se va a publicar o como ponernos de acuerdo es apenas consecuente que toda la ciudad está unida en cuanto a cómo se muestra Medellín y cómo se perciben en ella todos están activos en esa actividad de posicionamiento incluso la ciudadanía no solamente las instituciones con sus equipos de comunicaciones vale Robert bueno por último bueno si de pronto nos surgen por allí más preguntas en el tintero yo quería preguntarle en el proceso de modernización de la alcaldía se contempla la posibilidad de crear una oficina internacional en el distrito pero no estamos seguros aún de suscribirlo al despacho a planeación o que sea una dependencia aparte descentralizada como lo es la agencia de cooperación e inversiones de Medellín que consejo que nos pueden decir ustedes según la experiencia que han vivido de cómo se debería abordar el tema desde la institucionalidad en Cartagena los abogados tienen una palabra muy interesante para esas cosas y es depende porque para funcionar bien o sea yo 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 les cuento una anécdota yo venía cuatro años pasado de ser asesor de temas internacionales de la federación de cafeteros de un proyecto de Mintic y de la gobernación de Caldas y en ambos sentidos pues siempre veía las dificultades de las limitaciones y veía la ASI como esa entidad digamos que tenía también parte de ese problema resuelto estando acá pues si bien hay mucho adelanto todavía no está muy resuelto siempre siempre falta y el tema de la respuesta es depende de la contundencia y la garantía económica que se tenga para funcionar ¿cierto? digamos hoy nosotros podemos escalar un montón de acciones por una por una realidad es que tenemos dinero para tener una nómina fuerte de 60 personas con altos niveles de experiencia de profesionalismo dinero para poder viajar para poder hacer relaciones in situ para contar con plataformas de tecnología para poder contratar un montón de cosas que facilitan el trabajo muchas veces cosas tan sencillas como internamente nosotros tener cuatro restaurantes donde poder hacer nuestras reuniones sociales cuando amerite un almuerzo una cena y no estar prisionero del presupuesto de una secretaría privada de la casa menor hasta cosas tan sencillas como esas aparecen muy bien resueltas entonces y sobre todo eso digamos tenemos que que poder garantizar contratar gente buena y que se queden en la ASI digamos que la ASI tiene un promedio de estabilidad muy alto entre sus funcionarios tenemos funcionarios de ocho siete años tenemos varios de ese tipo entonces yo creería que donde administrativamente ustedes puedan tener esa tranquilidad que va a haber un sostenimiento y sobre todo un sostenimiento en las primeras en las primeras de partida porque esos son donde ustedes donde es más difícil hacer el ejercicio internacionalización porque dicen ah es que la señora Ana María vale tanto paola tanto y donde está la plata y la plata no va a aparecer ni en un año tal vez en el segundo o no aparecerá incluso más tiempo y aparecerá de otras formas pero esas otras formas no las van a ver o no las van a valorar que es la cooperación técnica entonces ahí es donde es importante saber donde se blinda un proceso de estos en el tiempo porque no falta entonces cuando ustedes obviamente en una ambición muy fuerte van a van a establecer resultados entonces les van a decir bueno por ejemplo ahí me acaban de soplar que ustedes están en un proceso con San Agustín Estados Unidos con Avilés España a través de Antonio Banderas si entonces por ejemplo ese resultado que puede implicar viajar a España viajar a a San Agustín y si va el alcalde entonces no falta el que critica no es que se van a viajar es que los hermanamientos para entonces cuando ustedes tienen esa solidez institucional que los respalde que no no los borran de implumón ahí es donde hay que garantizarse eso indistintamente la forma es cómo evitar que uno lo borren de implumón cierto porque llega el que venga después y de pronto hace un juicio de valor que no entiende la existencia de un proceso o por temas políticos que es lo más probable porque pues cambia administración y cambia casi que eso es lo que garantiza sí figuras como la así cierto digamos que yo en tres años me podré ir pero personas como Robert podrán seguir entonces no se hace ¿cómo? no, no va a seguir porque nos los vamos a traer para que pena pero no no cuentes con él entonces borrando implumón aquí el 70% de la estructura base de la ASI se mantiene para el siguiente cuatrenio entonces eso es lo que yo aconsejaría ¿cuál es la fórmula? primero para garantizar que si sale Ana María o sales tú el equipo o hay o hay una memoria institucional eso es fundamental yo Paola quería decir una cosa y es cuando tú hiciste la pregunta de los retos yo pensaba bueno ¿cuáles han sido mis grandes retos al asumir este rol? porque como les digo nosotros hemos emulado en chiquitico lo que ustedes piensan y hacen y como tratando de consolidar cómo sería en Cartagena si fuera de esa manera y tengo dos que me parece que es importante mencionar y uno es la consolidación del portafolio de proyectos sin duda Cartagena tiene digamos ha sido tan débil institucionalmente y ha estado tan tan dispersa durante los últimos 10 años que no tenía un portafolio de proyectos o sea no tenía un o sea yo me acuerdo recién llegada que yo pedí bueno ¿cuáles son los proyectos estratégicos que tengo que maletear? porque finalmente eso es lo que uno hace en estos trabajos ¿verdad? y me dieron un listado en Excel de 940 proyectos y yo pensaba como esto que me entiendo o sea yo las primeras dos meses pensaba ¿dónde me metí? o sea ¿qué estoy haciendo acá? ¿cómo hago esto? o sea ¿cómo convierto esto en algo que yo pueda vender a nivel internacional? ¿cómo lo...? entonces creo que uno de los retos y una de las cosas que has dicho con relacionarse con promoción de ciudad también con ese tema ahora es una cosa que yo tengo muchísimo más clara y creo que digamos metimos en el plan de desarrollo la construcción de una marca ciudad el tema de promoción y lo segundo ustedes lo mencionaron tangencialmente pero además a eso súmenle que internamente nos pasa lo mismo y es la desarticulación no solo con respecto a las entidades sino con respecto a lo internacional ¿sí? entonces por ejemplo nosotros no tenemos no teníamos ahora nosotras trabajamos en equipo pero digamos todavía la estructura no lo tiene formal pero trabajamos muchísimo con ProColombia y con Investing Cartagena digamos hemos hecho equipo porque digamos que la naturaleza de los procesos es parecida en promoción no lo hemos logrado porque la institucionalidad de la ciudad todavía no es lo suficientemente fuerte como para saber a quién le pertenece el discurso de promoción internacional donde lo pongo ¿verdad? y evidentemente como mi rol es restringido a cooperación no a inversión eso está en Hacienda entonces digamos que hay una hay una dispersión muy grande y eso es parte de los retos que queremos tratar de empezar a organizar con el proceso participativo del plan de internacionalización y es sentar estos actores para ver qué hay que hacer para que tengamos efectivamente una estrategia de internacionalización que ustedes la mencionaron al principio o sea una estrategia y una cosa clara simple que además yo siempre pienso cuando pienso en Bogotá y en la internacionalización de Medellín internacionalizar una ciudad como Medellín es decir en términos de producto hace cuando ustedes comenzaron tenía que ser muy difícil porque es una ciudad sin costas es una ciudad con pésima reputación que la gente solo ha asociado con algo súper negativo ¿no? que es el narcotráfico entonces por supuesto que a mí me llena de esperanza cuando me asomo por la ventana y sé que somos un puerto increíble que estamos al lado del canal de Panamá que es una ciudad preciosa que además es un patrimonio desde 1984 de la UNESCO o sea digo yo como no nos puede quedar grande ese reto pero diseñar la institucionalidad para que los actores se pongan de acuerdo ¿sí? y ahora mi comentario es en clave de pregunta digamos ¿qué recomendaciones nos pueden hacer para que esos actores entiendan la importancia de que haya liderazgo público en el tema de la internacionalización? porque lo que tengo más claro es que la internacionalización de Cartagena hasta hoy ha estado muy bien se ha realizado con liderazgo privado y el liderazgo privado desafortunadamente no garantiza la distribución equitativa de los grandes recursos y grandes beneficios que tiene la internacionalización entonces querría oír eso de ustedes como que recomendaciones hacer para poder vincularlos y convencerlos bueno primero que eso pues digamos nos ocupó o sea si me preguntan como director de relaciones que es lo más complejo yo digo organizar la casa cierto digamos que es donde ha tocado apagar cada incendio porque llega cada funcionario entonces llega creativo más creativo llega su asesor todavía entonces como como ponerle el ritmo como decirle con sutileza que que el tema internacional tiene que pasar por acá es como lo que más dificultad nos ha causado pero sin duda estas oficinas tienen una una connotación o esta agencia también una versión pues digamos más macro de la pues de que nos preciamos de ser en las entidades públicas la entidad de internacionalización más grande del país cierto entonces básicamente es un ejercicio donde donde ambas partes tienen que poner de sí porque así tiene así es funcional nosotros con toda esta cantidad de gente que tenemos no somos ejecutores de proyectos ni de convocatorias ni somos sus formuladores ¿por qué? porque pues carecemos de algunas veces de algunos de muchos detalles técnicos que son propios de las secretarías entonces si nosotros no causamos a las secretarías para que sean buenos formuladores para nosotros darle confianza a los cooperantes el dinero no va a llegar entonces ahí es donde uno hace un trabajo de pedagogía de trabajar de la mano para traer esos recursos porque si ellos no formulan en mis resultados de gestión de cooperación no va a haber resultados por más que a mí me diga el aliado internacional que sí nos ayuda pero si no hay ningún papel escrito ninguna convocatoria surtida pues no va a pasar nada entonces ahí es donde hay que hacer un ejercicio muy claro de contar cuál de de irse uno por uno a contarle usted cómo se ve en un ejercicio internacional cuál es lo que más tiene desarrollado cierto y de alguna forma esos 900 en esa charla se te van reduciendo a dos por secretaría entonces usted le dice venga secretario dígame la verdad así en serio cuál es el top de lo que usted me puede dar a mí para yo salir a por eso en Medellín nosotros entonces también nosotros tenemos un banco de proyectos que aplica más que todo a proyectos privados a proyectos públicos con vocación de buscar inversionistas pero entonces empezamos a darle una categorización si el proyecto es de tanto si tiene tal fase sí entonces es casi lo mismo empezar como también a categorizar la maduración de sus proyectos para qué porque cuál es el otro el otro riesgo y es que empiezan a contarte buenas ideas pero tú no puedes salir a a vender ideas tú tienes que vender algo que se pueda presentar que tenga una debate o una acción cierto y todo todo así tanto en la inversión como en la cooperación digamos que uno ve en el tiempo la consolidación pero qué pensaría yo que es empezar a definir por lo menos en cooperación cuáles son los tres grandes escenarios donde Cartagena se ve que habla con el mundo entonces yo qué digo pues digamos hay un componente que nosotros lo usamos y nos va muy bien que es el componente étnico que ustedes lo tienen pues mucho más notorio cierto si el área metropolitana dice que tiene 250 mil habitantes afro nosotros creamos una narrativa a partir de ahí pues imagínense ustedes cierto si es detectar como los temas cierto entonces ustedes dicen no venga yo como oposición o el ejercicio internacional de Cartagena entonces uno dice bueno pues puede ser el tema étnico o ustedes se pueden ir con la política de diversidad sexual si es un tema fuerte y encuentran ustedes un aliado para eso cierto es como también seleccionar al principio cuáles son esas secretarías más aliadas mientras se va creando el resto para que ustedes puedan tener esos resultados o ese discurso más elaborado eso sería pues internamente eso y permanentemente capacitar en en el tema internacional a a los funcionarios o sea como la sensibilización permanente nosotros ya aquí en Medellín obviamente ya logramos digamos que somos como víctima de nuestro éxito ya cuando pasa cualquier cosa entonces dicen es con la Asia sí entonces pero bueno digamos que ahí eso es mejor que estar uno preocupado porque que no hay trabajo pero pero entonces a lo que uno llega es a que el nivel profesionalismo que se imparte desde desde esta agencia hacia hacia toda la secretaría es decir venga no señor no vaya a decir esto cuidado este es el libreto me deja tan no la vayan barrar con esto esto es así no crea que y hasta serios aquí a veces nos ha tocado enchicharnos por decirles esto no lo hace usted lo hacemos nosotros entonces es de todo un poquito cierto de sensibilizar de demostrar porque creen que aquí nos pasa nos pasa muy seguido entonces vienen unas reuniones donde ve al funcionario literalmente diciendo give me your money entonces uno se dice hasta que le da un infarto porque no se tiraron se tiraron al aliado todo esto entonces creo que hacer pedagogía es muy importante Jonathan muchas gracias yo sé que has hablado más de lo que te había propuesto y nosotros te agradecemos inmensamente cada una de tus palabras al igual que todo lo que nos ha contado Robert y esta transferencia de conocimientos para nosotros es valiosísima vamos a cerrar Ana no sé si quieres dar unas palabras yo les haría un último consejo dos consejos claro adelante hasta tres te recibimos el primero hagan también un inventario de las cosas buenas que ustedes hacen porque también es compartiendo como se recibe ejemplo nosotros aquí estratégicamente estamos ahorita volcados a trabajar con por ejemplo ahí vamos a ayudarles recién prontamente al salado vamos a darles una cooperación cultural ¿cierto? ¿qué tiene que ver el salado con Medellín? pues inicialmente nada pero permite mostrar a Medellín como una oferente de cooperación estratégica en la narrativa de paz que Medellín está liderando ¿cierto? digamos que creamos una secretaría de no violencia entonces una forma de mostrar Medellín como ciudad de paz pues es ayudando a otros sitios entre ellos el salado ¿cierto? vamos a hacer una cooperación con Haití pues uno va a pensar Haití ¿qué? entonces ¿qué hacen? nos empezamos a consolidar en las redes como un miembro activo de cooperación triangular donde le dicen otros recursos a Medellín venga le doy esto pero vaya y ayude a otra ciudad que esté cercana a usted o a otro país con necesidades entonces cuando uno ofrece recibe entonces es muy importante también lograr generar ¿qué puedo ofrecer yo como ciudad? y lo segundo es que cuando quieran cuando lo vean así son bienvenidos bienvenidas en Medellín porque una cosa es hablarlo y otra cosa es in situ viendo viendo las buenas prácticas los logros de lo que se ha hecho vía cooperación vía gestión de la ASI conocer los casos experienciales entonces en este proceso que están haciendo no duden en tocarnos la puerta aquí haremos una agenda de un día un día y medio dos días encantados para mostrarles algunos casos de éxito del ejercicio de cooperación de la ASI no se diga más Ana María vamos por favor a averiguar los tiquetes mi mamá vive en Medellín yo voy a Robledo así que no hay ningún problema mentiras muchas gracias Jonathan por por ese bueno por esos consejos tan valiosos yo sé que aquí Ana María y yo hemos estado tomando atenta nota a todo porque cada frase es algo sobre lo que tenemos que repensar muchas cosas y decir bueno esto lo estamos haciendo esto nos sirve esto lo podemos encajar aquí y sé que Ana María también está haciendo todo ese mapa mental de cada una de las cosas que ustedes nos han dicho Robert ¿quieres decir algo para finalizar? bueno no contento feliz de que hayan tocado esta puerta no le deseo o sea no puedo desearle algo mejor a mi ciudad que haya tocado esta puerta y que se pueda generar ese espacio presencial si le salió trabajo ¿cómo no? no yo sé que Jonathan en estos momentos Robert perdón debe estar oliendo el mar la brisa o sea está encantado bueno vea uno uno como provinciano siempre anhela el regreso a su ciudad y qué mejor que hacerlo con conocimientos adquiridos esto no pues más allá de ustedes con total libertad luego lo lo convocan y lo citan y lo y lo traen lo llevan a Cartagena esa es la felicidad de un jefe que que su equipo se visualice como un equipo tan competente que que le hagan estos comentarios entonces en absoluto aquí lo parlean lo parlean muchas gracias Ana un mensaje para finalizar bueno a Robert y a Jonathan muchísimas gracias como les digo como les he venido diciendo hemos aprendido ya mucho de ustedes en el pasado yo les voy a coger la caña y voy a ir a Medellín a hacer una visita larga digamos que complemente esto para la propuesta final que queremos hacer de estructura para modernización y para nutrir también las conversaciones del plan de internacionalización de tal manera que esto termine muy bien para la ciudad y realmente cojamos las riendas de la internacionalización para el desarrollo entonces no tenemos como agradecerles todo su apoyo y el compromiso al participar en este foro virtual muchísimas gracias a ambos y a Paola por esa moderación tan maravillosa bueno Jonathan Robert muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron a este espacio sobre modernización porque el distrito se moderniza y cada uno de ustedes son piezas fundamentales importantes en este proceso chao 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 muchas gracias